¿Qué es el cierre de las actividades de los 50 años de la UNJU? Dos actividades importantes, una es la Asamblea Universitaria, donde hemos hecho un balance un poco de lo que ha sido este año, un año un poco complejo desde el punto de vista financiero, con mucho atraso en los giros de los fondos, que nosotros que somos una universidad, que hemos decidido crecer y estar en muchos lugares de la provincia, estar presente con alternativas, nos ha generado algunas complicaciones, con cierta incertidumbre de lo que va a pasar el año que viene, con la asunción de un nuevo gobierno a nivel nacional, con una nueva lógica política distinta a la que venía dándose. Así que nada, con paciencia, a la expectativa y en todo caso, viendo qué alternativas podemos trabajar para sostener el crecimiento de la universidad y consolidar lo que ya hemos crecido. Lo mismo también, hemos hecho un balance sobre las obras, los proyectos de obra universitaria. Y bueno, ahora una colación de grado, también que nosotros hemos decidido hace tiempo ya dividir las colaciones por facultades, por la cantidad de egresados, ya se hacía muy engorroso, una colación muy larga, y entonces se han dividido en colaciones parciales durante el año, entre dos y tres, y por facultad. Pero, de forma especial, estamos volviendo a juntarlas, ya con cerca de 160 ha egresado, creo, para esta colación. Volvemos a unirnos, pero como un acto simbólico por los 50 años de la universidad.